¡Hola chicos! Hoy veremos cómo Rocky se encuentra con obras en el centro de mando. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Buah, Rocky! ¡Vamos a divertirnos! ¡A ver quién llega antes al tobogán, eh! ¡Yo llegaré primero, Skoy! ¡No lo harás! ¡Yo corro más rápido! ¡Lista para bajar por el tobogán! ¡Uy! ¡Yo quiero ir primero, Skoy! ¡No! ¡Yo he llegado antes, Rocky! ¡Venga, ya voy! ¡Voy! ¡Lista para bajar! ¡Yuhuuu! ¡Has sido súper divertido! ¡Venga, Rocky! ¡Ahora es tu turno! ¡Te espero aquí abajo! ¡Allá voy, Skoy! ¡Lista para bajar! ¡Oh! ¡El tobogán es súper divertido! Rocky, estaba pensando. ¿Qué te parece si vamos al centro de mando? Vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mmm... ¡Genial! Además, así veremos si Raida necesita algo. Sí, claro. Seguro que sí que necesita. Alguna misión para cumplir, seguro. Venga, yo voy volando, Rocky. A ver quién llega antes. ¡Uy! Si vas volando, seguro que tomé ganas, Skoy. Eres mucho más rápida. Por supuesto, como siempre, Rocky. ¡Oh, vaya! ¡Nos vemos allí, Rocky! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Skoy! ¡Adiós! ¡Oh, vaya! Seguro que Skoy llega antes. Vuela muy rápido. Pero venga, me voy a subir al coche a ver si le gano. ¡Oh! ¿Estaré yendo lo suficientemente rápido? Mmm... ¡Ahí está el centro de mando! ¡Listo! ¡Hola, Ryder! ¿Qué tal estás? ¡Oh, vaya! ¿Qué son estas obras? Parece que me he estado perdiendo muchas cosas mientras no vine por aquí. ¡Oh, vaya! Parece que las obras son bastante grandes. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, sí, Skoy! Estoy haciendo las obras en el centro de mando. ¿Te gusta? Quedará como nueva. Bueno, Ryder, la verdad es que hasta ahora no se ve mucho el resultado final, pero seguro que me encantará. Supongo que sí, quedará estupendo. Ya lo verás cuando esté listo. Te llamaré, Skoy. ¡Genial! Espero tu llamada, Ryder. Por cierto, tengo una cosa que decirte. Rocky viene hacia aquí, muy lanzado. Igual deberías poner una señal de stop. Seguro que no ve la obra. Con lo despistado que es... Mmm... Me lo imaginaría. Oh, tienes razón, Skoy. Venga, voy a buscar una señal y la voy a poner. Me parece correcto. Te espero por aquí, Ryder. De acuerdo, Skoy. Creo que con esto será suficiente. Oh, sí, seguro que sí. Seguro que así parará a tiempo. ¡Eso espero! ¡Estoy llegando! ¡Oh, vaya! ¿Qué ha pasado aquí? Estamos en obra, Rocky. Y he puesto la señal porque si no, seguro que no pararías a tiempo. Me ha avisado, Skoy. Oh, sí, menos mal que la has puesto. Venía muy deprisa, ¿eh, Ryder? Pero aún así me ha ganado Skoy. Vaya. Pues claro que te ha ganado, Rocky. Si es mucho más rápida que tú. Desde luego que sí. Vaya, y aquí se deben estas obras, ¿eh? Ha ido demasiado maquinario. Vaya. Oh, Rocky. Pues Ryder ha dicho que va a hacer unas mejoras en el centro de mando. Oh, genial. De acuerdo, de acuerdo. Os avisaré a todos para hacer una nueva inauguración del centro de mando. ¿Os gustaría? Pero antes tenéis que ayudarme a colocar estos bloques. Oh, pues claro, Ryder. Te ayudaremos. Oh, sí, claro. Te ayudamos ahora mismo, Ryder. Claro. Manos a la obra. Hola, chicos. ¿Con quién estaba haciendo una carrera Rocky para llegar al centro de mando? ¿Con Skye o Chase? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Adiós! Hola, chicos. Hoy veremos cómo atrapan a Keon y sus amigos intentan salvarlo. ¿Estáis listos? Vamos a verlo. ¡Vaya, vaya, vaya! Este parece un buen sitio, ¿eh? Sí, pondremos aquí la trampa. Desde luego. Seguro que capturaremos algo. Sí, sí, sí. Venga, la pondremos aquí. A ver qué animalillos capturamos. Ja, ja, ja. Seguro que muchos. Eso espero. Y si no, volveremos. A ver, a ver. Ahora tendremos que dejarlo aquí un tiempo. Sí, nos iremos a casa y volveremos más tarde a mirar si hemos pillado algo. De acuerdo. Venga. Echan una película buenísima. A ver si llegamos para verla, ¿eh? Oh, sí, llegaremos. Venga, más que rápido para el coche. Ja, ja. Sí, vamos. Venga, Keon. A ver quién llega más rápido hasta la laguna. Oh, vale. Venga, te echo una carrera. Vamos, Fully. Allá voy. Llegaré primero. Vamos. Oh, Fully. Para, para. Mira, que es eso que hay ahí. Vaya. No lo sé, Keon, pero puede ser una trampa. Mejor no entres. Uy, quiero entrar. Quiero ver qué hay dentro. Oh, voy a entrar, Fully. Sal de ahí, Keon. Me da miedo. No, por favor, sal. Venga, ya se ha acabado. Oh, oh. Vaya, te has quedado encerrado, Keon. Iré a buscar ayuda. Espérame aquí. Sí, de aquí no puedo salir, eh, Fully. Aunque quiera. Vuelvo ahora, Keon. Vaya, parece que hemos capturado un buen ejemplar. Oh, parece un león. Vaya, vaya. Lo pondremos en el carro y lo llevaremos a casa. Vaya, vaya. ¿Quién nos diría a nosotros que cogeríamos esto? Oh, yo no me lo esperaba. Desde luego que no. Venga, vuelta a casa. Que no se nos escape. De esta vez conduzco yo, eh. Tú vas muy lento. Vamos, Bunga. Vamos al lago. No quiero ir al lago. Te lo he dicho mil veces. Quiero quedarme aquí. Pero el lago es muy divertido, Bunga. Venga, vámonos y nos daremos un chapuzón. No, no, no. No me convences. No me convences, Bestie. Vaya, yo creo que te convenceré. Chicos, chicos, chicos. Necesito ayuda. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha quedado atrapado en una trampa? Tenemos que ir a ayudarle todos juntos. Venga, chicos, seguidme. Vamos. ¿Cómo? Ya se ha metido en problemas. Vaya, vaya. Siempre le estoy avisando. Vamos. Tenemos que parar por aquí. Pondremos otra trampa antes de llegar a casa. Me parece muy buena idea. Pues venga, vamos a ponerla. Mirad, chicos. Hemos llegado. Está ahí. Vaya, lo han puesto dentro de un camión. Vamos a intentar salvarlo. ¡Ay, Kion, Kion! A ver si consigo abrirlo. ¡Conseguido! ¡Oh, muchas gracias, Fully! Creo que siempre te metes en líos. Ay, ya lo sé. Vaya, vaya. Que sea la última vez. Ay, estoy cansado de rescatarte. Sí, Kion, debes andar con más cuidado. Yo ya te había avisado. Lo siento, chicos. Venga, ahora vámonos al lago. ¡Oh, al lago! Yo me voy. Venga, vamos con ellos, Bunga. ¡Bah! ¡Al lago! Sí, corre. ¡Hola, chicos! ¿A dónde van ahora Kion y sus amigos? ¿Al parque o al lago? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Peppa Pig compra un coche de lujo descapotable. ¿Estáis listos? Vamos a verlo. George, George, tengo una cosa que enseñarte. ¡Te va a encantar! ¡Oh! ¿Una cosa, Peppa? ¿Qué es? Te voy a dar una pista. Tiene cuatro ruedas. ¡Oh! Pues puede ser un tractor. No, George. Es algo todavía mejor. Piensa, piensa. Es un coche, Peppa. Sí, has acertado, pero no un coche cualquiera. Ven que te lo enseño. ¡Oh, Peppa! Es precioso. ¿Qué coche es? Vaya. Es un Lamborghini, George. Estoy súper contenta. ¡Oh, vaya! Parece muy caro, Peppa. Vas a tener que cuidarlo muy bien. Ah, sí, George. Desde luego. Es muy caro y lo voy a cuidar estupendamente. Venga, vamos de paseo. Danny Dogg nos está esperando en el supermercado y le voy a enseñar mi coche. ¡Genial, Peppa! Ya casi estamos. ¡Ah, mira! Ahí está. ¡Hola, Danny Dogg! ¡Oh, Peppa! ¿Y ese coche? ¿De dónde ha salido? ¡Vaya! Es mío, Danny Dogg. ¡Oh, de verdad, Peppa! ¡Es precioso! ¿Y cómo lo has conseguido? Danny Dogg, a mí no me deja conducirlo. ¡Claro, George! Porque es muy caro. Sí, debe ser por eso, Danny Dogg. Vaya, es precioso, Peppa. Lo sé, Danny Dogg. Me ha costado mucho esfuerzo comprarlo. ¡Ay! Pero es súper bonito. ¡Oh, y tanto, Peppa! ¿Me dejarías conducirlo a mí? ¡Oh, no! Lo siento. Tampoco lo he dejado a George. Voy yo. Chicos, chicos, déjate yo el coche. Vamos a comprar el supermercado. Yo voy, George. Y yo, y yo, esperadme. Que teníamos que comprar, Peppa. ¿De acuerdos? ¡Oh, sí! Desde luego. Tenemos que comprar muchas cosas. Vaya, a ver. Después vamos a quedar a cenar. Así que compraremos unos perritos calientes. ¡Oh, vaya! De acuerdo, Peppa. Sí, si os parece bien. Mmm... Mira, aquí hay ketchup. Vamos a cogerlo. ¡Oh, sí! Vamos a cogerlo. Compraremos unos helados para después de cenar. Chicos, chicos. Aquí está el pan para los perritos. ¡Oh, de acuerdo, Danny Dogg! Cógelo y ponlo en la cesta. ¡Listo! Ahora solo queda pagar. Y después lo llevaremos en el coche, ¿no, Peppa? ¿Cogemos todos? ¡Oh, sí! ¡Claro! Venga, voy a pagar. ¿Cuánto es, señorita? Ahí tiene. Hasta luego. ¡Vamos, chicos! ¡De vuelta a casa! ¡Ya estamos! ¿Os ha gustado el viaje en mi coche? ¡Oh, sí! ¡Me ha encantado! ¿Estáis listos para cenar, chicos? Los perritos calientes ya están en la mesa. Solo queda comerlos. ¡Oh, sí! Tiene muy buena pinta. ¡Están riquísimos, Peppa! Pues venga, chicos, a cenar. ¡Espero que os gusten mucho! ¡Jeje! ¡Hola, chicos! ¿Dónde esperaba Danny Dogg a Peppa y George? ¿En el supermercado? ¿O en el parque? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.